Cuando dices que te olvide, es porque me has olvidado Pide que desate un lazo que ya llevas desatado Como se desvesa el beso, como deshago un abrazo Como borro una caricia, como se olvidan tus labios Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos Y repartir el camino, sin separar nuestros labios Y repartir el camino, sin separar nuestros labios Volverás a amanecer, te enlazarán otros brazos Vivirás, amaneceres, entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos, como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!